Llevamos una semanita dura Porque ayer... Ayer en el directo de Madrid también fue un desastre Ayer en el directo de Madrid fue un desastre Hoy esto está siendo un desastre ¿Cuál es tu reacción de las críticas que se han realizado a Piratas Estrechas por su supuesta actitud Extremadamente física e innecesariamente agresiva? Mira, aquí la presa quiere meter mierda Y yo no estoy para entrar en ese juego Voy a cambiar aquí el tema de los pases para que no sean tan directos Porque los pases, ya estamos viendo que son Mierda Tampoco es que con los pases cortos haya funcionado antes Después de Cartagena, de perder 4 partidos seguidos El siguiente rival es el Mirandés Otro equipo recién descendido Es que nos han tocado 3 descendidos seguidos Castellón, Cartagena, Mirandés Es que tócate los huevos también con el calendario Tócate los huevos también con el calendario Entonces es Abadell Abadell no es recién descendido, ¿no? También Me han tocado los 4 recién descendidos seguidos Castellón, Cartagena, Mirandés y Sabadell Me han tocado los 4 equipos recién descendidos de segunda seguidos Y además te digo yo Los grupos que se hacen por sorteo ¿O qué? ¿Qué han caído? ¿Los 4 en este grupo? ¿En serio? Joder 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 Está la cosa fea, ¿eh? Está la cosa fea Fefo se lesiona de 2 o 3 días Eso no sirve para que consiga ritmo competitivo No ayuda No, no ayuda eso, ¿eh? No ayuda Bueno Tidra, que agente libre Mira, da igual, tío Gealo, haz lo que tenga la gana Yo ahora mismo no estoy para fichar jugadores Ahora mismo estoy para Para sacar al menos un empate En uno de estos partidos Por lo menos para que los de abajo no vayan ganando Dos lesiones más Venga, que siga lesionando Tres No pasa nada No pasa absolutamente nada Eh, Miranda, ese es cuarto Tío, otra lesión más Naocet ahora fuera de 5 semanas a 2 meses Y otra lesión más ¿Van 5 lesiones en 3 o 4 días? Que estamos aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tantas lesiones seguidas? No lo entiendo Otra vez rueda de prensa Mira, mando al segundo No me interesa la rueda de prensa Una vez rueda de prensa Cuando me enfrento a equipos importantes Rodríguez anticipa una dura lucha Del Betis Deportivo por la permanencia Bueno, Rodríguez No hables muy alto, ¿eh? No hables muy alto Porque nosotros igual También vamos a estar En esa lucha Ahora mismo tenemos 6 puntos de ventaja Frente al Real Unión 6 puntos, ¿eh? 6 puntos es una mierda 6 puntos Son los 6 puntos que voy a perder Contra Mirandés y el siguiente Contra Mirandés y contra Sabadell Sabadell está a mitad de tabla Mirandés está arriba Castellón está arriba Cartagena está arriba Palahorra que también hemos perdido está arriba Cultural está arriba Ibiza Arriba se puede conseguir a la mitad de alta de tabla Lleva la pinta esto, ¿eh? Lleva la pinta esto Fefo va a poder jugar sin problemas Moreno Y no sé si ponerle una mentalidad cauta, tío Para Para intentar arriesgar menos Para intentar que los jugadores arriesguen menos Y a ver si así Podemos Competir mejor No lo sé He acabado mal al Ramili en punta Dejar a Asrugal fuera Voy a meter al joven israelí En punta Para algo Mirand Y Yo creo que un poco mal, la verdad Es que no tenemos Mirandés, es que esto es lo que hay Esto es lo que hay Otra opción es cambiar de esquema Pero no sé Algo Estamos a un portero Vamos a mirar en el B Vamos a mirar en el B Vamos a mirar en el Juven Cañas al banquillo Por esa Excepción de Nauzet Joder, que es Fuera Voy a convocar Esto Esto es lo que hay Bueno, Guavena lo voy a convocar Esto es lo que hay Ok Piratas del Estrecho Mirandés O Mirandés Piratas del Estrecho Mejor dicho Que somos visitantes Después de 4 derrotas consecutivas Pero es que Como la víctima es clara No, no ha ayudado eso a motivar a los jugadores Tampoco ayudó a decirles que podíamos ganar a Cartagena Los jugadores no se lo creen Mirandés Piratas del Estrecho Mirandés lo vemos ahí en 4-2-3-1 Y va a tener la primera Cosa que no debería sorprender a nadie Otro palo Largo Llega sin problemas Con el centro Y remata completamente solo Es que, tío Es que ¿Qué pasa? ¿Van a defender o qué? Que jugadores de verdad Es que parece que no saben defender, tío Está con centro Larguísimo al segundo palo Solo al delantero Sigue el otro De lejos Y le deja poner el centro Pues Pierde la marca ahí Nadie le sigue Nadie sigue a Tony Moya Para que lo remate Me ha matado solo Que hay problemas, chicos Que hay problemas Que hay problemas, eh F F absoluta Y además sacamos del centro Perdemos el balón Y espérate que no me marque el segundo Espérate que no Mira, mira, mira Ahí viene, ahí viene Palo El repote A punto de marcarme En una jugada Que hemos empezado nosotros Sacando del centro Estamos sacando el balón Como podemos Y despejando todo el tiempo Este partido va a acabar mal, eh Este partido va a acabar mal, eh Eso le ha puesto mentalidad cauta Es que tampoco tiene sentido Que ponga una mentalidad defensiva En un partido que estoy perdiendo Estoy perdiendo prácticamente Desde la primera jugada Que separeán todo el tiempo Y ya está Que separeán todo el tiempo Eso le ha puesto Que separeán todo el tiempo Aquí tenemos hasta el próximo Otra cosa. ¿Subes a YouTube? Sí, lo subo a YouTube. Lo subo a YouTube. Tío, la jugada es estrategia. Es que... Tres goles. Me ha metido tres goles de centros, tío. Me va a meter un cuarto gole antes de que acabe la primera parte. Tío, parece que vamos a tener una. Tío, dejo de jugar a este juego, eh. Dejo de jugar a este juego, en serio, tío. Tenemos una oportunidad. Tío, una oportunidad clarísima. Mano a mano con el portero. Después de dar un pase de la muerte. Y se la tiró directa al portero y fallamos, tío. ¿Esto qué es? ¿Qué es, tío? ¿Qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo voy a decir... ¿Cómo voy a decir con tres a cero que estoy contento por cómo están yendo las cosas? Pero, ¿quién es este segundo entrenador, tío? Verdad, lo voy a... Voy a dejar de aquí. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir que estoy contento? Que vamos perdiendo con tres a cero. Y hemos fallado en una ocasión clarísima. O sea, es que no... No voy a decir nada. No voy a decir nada. O ciudadano, no voy a reaccionar. A ver si mis jugadores... Se montan. No van a remontar nada. Esto es simplemente esperar a que se acabe el partido. Simplemente toque esperar a que se acabe el partido y que no nos metamos más. Es que esta superioridad solo me la explico desde que... Desde el punto de vista de que es muy superior el mirandés. Son mucho mejores que yo. Porque si no son mucho mejores que yo, prácticamente el partido... No creo que se pueda preparar... No creo que se pueda preparar... Para hacer mucho más, ¿no? Es que un partido que está así... Sino que tácticamente no se puede hacer mucho más. Es que simplemente son muy superiores a nosotros. Haga lo que haga. ¿Cuál es la solución? ¿Enferrarnos? ¿Meter todo el equipo atrás? No sé si es la solución. Pero habíamos empezado bien. Habíamos empezado bien la temporada... Hasta que ha venido esta racha de... ¿Vale? Es que... Claramente mejor que esto. Que no es equipo. No sé, no sé, no sé que... Buenas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al directo del sufrimiento. Al directo de... Las derrotas. Al directo de... Que nos pinten la cara en el segundo vlog. Otro mano a mano. No, pero si es que tenemos dos manos a manos. Es que está el partido 3-0. Pero es que hemos tenido dos manos a manos. Y hemos fallado los dos. Esto tampoco es... ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo con esto? Con esto no puedo hacer nada, de verdad, eh. Veinte tiros de mirandés. Sí, bueno. Y nosotros hemos tenido dos manos a manos. Y hemos fallado los dos. Y el 3-2 sería otra derrota igualmente. Pero, tío, por lo menos es otra cosa, ¿no? Mira, mira, mira. Al tercer mano a mano que tenemos, marcamos gol. Si hubiésemos marcado los dos anteriores, igual estaríamos en empate. Igual. Igual. El equipo, el equipo, el equipo es creado. El equipo es creado. No hay ningún equipo real que se llame en piratas el estrecho. Bueno, sí. Este. Este. Es un club de eSports. Marca Omar al Ramili. El 0. El 0-2. Es decir, el 3-2. Tío, de verdad. Si hubiese metido Fefora de antes... Un poco tarde para activarse, ¿eh? Un poco tarde. Un poco tarde. Sí, venga. De campo a campo. Sí, venga. Vamos. De campo a campo. Ojo. Buena. Buena, recupera. Ramili. Tocando para López Silva. Dentro de área. ¡López Silva! Vamos, tío. Joder. Vamos. Matamos al Binandes, tío. Y voy a dejar la ofensiva. Voy a dejar la ofensiva. Porque ahora mismo los jugadores están con la moral aquí. Están con la moral aquí, en el techo. En el techo está con la moral. 3-3, tío. De repente 3-3 se pone esto, tío. Increíble. Estábamos muertos, ¿eh? Estábamos muertos, ¿eh? Estábamos muy muertos. Y de repente empatamos el partido. Uf. Uy, ese balón. Uy, ese balón, hombre. Uy, sí, una jugada muy larga. Muy larga una jugada. Uf. Uf. No, 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 no. Bien, bien. Ha salvado el P3 Jr. Era fuera de juego. Vale, vale, vale. Queda como mucho una jugada. Mucho una jugada. No va a haber esa jugada. Y de repente empatamos 3-3 al Mirandés. Que me ha tirado 27 tiros. Y si hubiésemos metido alguna de las que hemos tenido clarísimas. Porque hemos tenido clarísimas. Pues igual habríamos ganado. Mira, voy a felicitar a los chavales porque... Es que al descanso no les he dicho nada. Es que al descanso no les he dicho absolutamente nada. Y de repente, en los últimos 5 minutos, hemos marcado 3 goles. 85, 87 y 88. Sorprendentemente sacamos un empate al Mirandés. Un empate que nos permite seguir a 6 puntos del Real Unión. Y no sé, tío. Estoy flipando un poco, la verdad. Al Ramí le impresiona. No, y tanto que impresiona. Ha marcado 2 y ha dado una asistencia. Al Ramí. Al Ramí titular, eh. Al Ramí le titular. Ya veremos si con Fefo. O con Asdrúbal. Pero al Ramí creo que a partir de este partido tiene que ser titular, eh. ¿Qué pasa? Ha pedido mantener una conversación para discutir por qué Manu Lama está jugando fuera del rol acordado durante su sesión. Simeone quiere hablar conmigo. Juega principalmente como defensa central. Yo lo tengo puesto como defensa con toque, ¿no? Está central. Vamos a hablar con Simeone. Solo, ¿qué pasa? Siento, sigo culpa mía. Está chulo, ya está. Chulo, ya está. Relaja. Va bajando. Va bajando aquí el... La valoración, eh. Estábamos en 8,5 al comenzar hoy. Y ya vamos por 7. Pero es normal. Hemos tenido una racha de 5 partidos sin ganar. 4 derrotas. Y ahora está empate contra el Neal Nes. Que claro, después de ir 3 a 0, sabe a gloria. Pero sigue siendo otro partido más sin ganar. Creo que vamos a hacer un partido más, que va a ser este contra el Sabadell. Y con eso dejaremos el texto. A ver... Ahí voy a la semana. Poderes eliminados de la preselección. Da igual. Ahora mismo no me interesa demasiado. El Sabadell. Club Sportiu. La verdad que lo he inventado. No sé si es Club Sportiu, seguramente. El Sabadell. Como habéis visto antes, es uno de los equipos que ha descendido de la Liga de Fernbank. A ver qué nos encontramos, eh. A ver qué nos encontramos en este partido. Al Ramírez recibe la convocatoria para enfrentarse a Gibraltar sub-21 y a Rusia sub-21. Partidos del 7 y el... 1 de octubre. Es decir, se pierde el partido contra el Betis Deportivo. Pero sí podrá estar en este que viene ahora contra el Sabadell. Molesto por la derrota por 4-0. Contra Piza. Muy decepcionado con las actuaciones de Mikel Carro. Y por la repercusión económica que puede conllevar el acuerdo para traer caído a Manuel Agas. Tampoco, que tampoco me cuenten aquí subido. Para el Ramírez, 9-35 de valoración de entrenamiento. Ahora mismo está a tope. Está con la moral por las nubes. Está que se lo cree todo. Y es el momento de darle la titularidad, claramente. ¿Puedes jugar en esta posición? ¿Cumple las condiciones de acuerdo por...? ¿Qué posición tiene que jugar? ¿Tro el favorito? ¿Defensa? Vale, hay que ponerlo en el rol de defensa central. Guavena. Guavena ha estado realmente bien en el partido anterior, ¿no? Ha sido salir Guavena al campo y... Ganar. Es decirlo. Voy a poner a Guavena por delante de Quintero. Guavena, pues... Mientras no salga expulsado, creo que puede... Prender bien. Ahora, el tema de Manu Lama. Mira, pues igual me renta poner a Manu Lama en el centro. Voy a ponerlo como defensa central con la... De cubrir. Vale, y así estaríamos. Así estaríamos. En principio creo que no debería hacer más cambios. Al margen de Asrúbal. Voy a poner Asrúbal por Fefo porque Fefo no está demasiado fino. Y al Ramíri ahora mismo está con la moral muy alta. Tiene que jugar. Pareja... Quiere estar en la derecha. ¿Cuál? Quiere estar en la derecha. Bueno, los dos prefieren estar en la derecha. Voy a poner al Ramíri en la derecha. Porque es donde ha jugado antes y es donde ha marcado dos goles y ha dado una asistencia. Nos ha permitido remontar el partido. Si tiene que desplazar a alguien, que sea Asrúbal. Con eso dicho... Con eso dicho, pues vamos al partido. Pero Tony Segura necesita más importancia, tío. No está siendo demasiado importante. Tiene que participar más del juego del equipo. López Silva, por ejemplo, ha salido antes y ha marcado. Lo que Tony Segura de momento no nos está dando. De forma física... Creo que no hace falta ver nada de eso. Creo que estamos listos para ello. Tomar al Ramíri, nuestro israelí, en punta. Vamos al lío. Partido contra el Sabadell. Otros grandes equipos de la categoría. Y venga, vamos a decir que somos víctimas, tío. A Guamena le ha motivado a saber que somos víctimas. Y al Sabadell... Al Sabadell vamos a ver qué le motiva. Minuto 5 de partida. Hacemos un penalti. Es que ya empezamos con las mierdas, tío. Es que ya empezamos con... ¿A qué viene ese penalti, tío? ¿A qué viene ese penalti? Vamos... Medrano con Lasdrú a dentro del área. Balón para... Medrano. El centro no es bueno. overlap. Guavena. La ver para Itami. Va Guavena. Para David González. Guavena. Estamos ya retrocediendo mucho Estábamos situados arriba Y ahora estamos retrocediendo demasiado Ahí está mi balón para el Ramili El centro para el Rúbal, corta el defensa Ha sido fuera de juego, tío, ha sido fuera de juego Pero el corte el defensa de verdad El corte el defensa de ese pase Tu portero es un coladero A ver, le han hecho un penalti Ya me dirás todo el penalti ese ¿En qué rol están, tío? Voy a poner a los carrileros en Voy a ponerlos en rol de ataque Pedrano, balón para el Rúbal Dentro del área para el portero Voy a poner a los carrileros en Rol de ataque porque creo que no suben No están subiendo tanto como Bueno, pues Hemos tenido ahí una ocasión clarísima, la han tenido a el Rúbal Y ha salvado Poli Sabadell está ganando con Una llegada Nosotros hemos visto una jugada clave de Sabadell Y ha habido un penalti No entiendo el penalti Pero ahí ha estado el penalti Voy a decirle a los jugadores que me está gustando Bueno El penalti creo que no ha sido una mala primera parte Pero es que el penalti se ha hecho Se ha hecho Estamos perdiendo al descanso Me ha quedado por muerto a ese equipo Has visto lo que antes Mira, pues ahí está David García rematando ese centro de David González Y haciendo el gol del empate Balón parado, tío Que no nos funciona a nosotros demasiado bien el balón parado No teníamos grandes rematadores Pero aquí David García ha conseguido marcar Empate a uno Creo que es justo el empate Creo que es justo Esto lo he visto hasta ahora en el partido Merecido No entiendo la forma de defender de mi equipo ¿Cómo pueden sacar una falta lateral Y que remate a un tío completamente solo? Completamente solo De verdad que no lo entiendo Quintero Sal aquí al campo por Guavena un poco Voy a sacar a López Silva, creo Atrasando la posición de Toni Segura Y me queda un cambio Fefo Sala cara fefo por Alramili que lleva amarilla Y no quiero que se lea No quiero expulsiones No quiero tonterías en este partido Voy a seguir manteniendo la mentalidad cauta Ojo que ataca al Sabadell con ese centro Tío, otra vez Centro de Cristóbal Y Nartey rematando solo Por favor, nadie cubre a ese tío He rematado dos veces solo No entiendo No entiendo cómo lleva a mi equipo Las marcas a balón parado ¿A través de Nartey? No, despejamos Cristóbal otra vez a la segunda A la segunda A la segunda A la segunda Pues esto está acabado Ya es Ah, no va a haber tipo Pero más Tengo que ir a los hoteles a la del Voy a decir esto Porque voy a inspirar a los jugadores No quiero que hable a los jugadores Es momento de estar unidos Y de confiar en En una recuperación Que debe llegar en la siguiente jornada Contra el Betis Deportivo Pero eso Mis amigos Será en el siguiente partido Lleva ya seis partidos sin ganar Esta es Tiene una de las defensas más flojas de segunda Pro B Al haber encajado Veintiún goles Veintiún goles en once partidos Somos un coladero Somos un coladero La cosa está así Somos un coladero Un coladero Que hay que empezar por Verlo, ¿no? Por reconocerlo Puedo comprobar A ver el historial Quiero ver el historial Mira Historial de la pasada temporada Goles en contra Quiero ver el goles en contra Seventa y ocho goles en contra En cuarenta y seis partidos Es que el año pasado Jugábamos a encerrarnos Y Llegamos encajando igual Es cuestión de De esta temporada Es cuestión O sea Vamos muchísimo El año pasado Marcamos el Estamos trece En once partidos El problema está siendo este Si comparamos con la pasada temporada Que la cosa está así Encajamos prácticamente lo mismo Bueno, no Aquí encajamos casi el doble No es el doble Pero sí es un Son bastantes goles Es que a favor Con muchísimos goles A favor Seventa y nueve En cuarenta y seis partidos Esa temporada Llevamos prácticamente Un gol por partido Media Yo creo que ahí está El gran problema No estamos marcando goles A pesar de estar siendo Más ofensivos A priori En fin Habrá que seguir trabajando esto No sé En algún momento Pues llegarán los resultados Cuando vengan equipos De un menor nivel Empezarán a llegar Mores resultados Entiendo Lo que nos viene ahora Viene el Betis El Betis Deportivo Que es su último clasificado Ahora vamos al Betis Ya sí que nos vamos a tener Un problema Contra el Burgos El Burgos es el quinto A la zona alta Es difícil ganar El Talavera está en la zona baja El Atlético Baleares Estamos buscándolo más abajo No, no, esta segunda La Nucía por aquí Bueno, un nivel más bajo La Sociedad B Baja Carbella ahora mismo es líder Qué difícil, eh Qué difícil Qué difícil va a estar El tema de la permanencia Vamos a tener que lucharlo Bastante Después de haber sido la revelación Las cinco primeras jornadas Hemos sufrido una caída Terrible Porque hemos pasado De sumar 10 puntos De 15 A sumar Uno de 18 Joder, duele Pero es así, eh Sumar 10 de 15 A sumar uno de 18 Y lo que queda Todavía por En fin Ha sido episodio duro Episodio de Derrotas Episodio de Problemas Y yo sin más Dejo el directo aquí Espero Que los resultados Puedan ir mejorando Con el paso De los partidos Y Y que tengamos más acierto Arriba sobre todo Es que arriba No sé si puedo ver Los expected goals Totales Mira Estamos sirviendo poco a poco La Fefo ahora mismo Promedia dos expected goals Y ha marcado dos goles Ramili por ejemplo Uno ya ha marcado tres goles No, al Ramili le ha ido bien Rubal Dos ya ha marcado cinco Segura no promedia ¿Se puede ver esto Los expected goals Totales en algún sitio? Creo que sí, ¿no? Hay informes de estadísticas Aquí vienen las ocasiones de gol 89 disparos 13 goles 89 disparos intentados 38 puertas Solo un 43% Son pocos Y hemos tenido un penalti Y lo hemos fallado Es que Vaya Vaya tela, tío Vaya tela Pero quiero ver el tema El tema expected goals No sé si se puede mirar En algún sitio A los goles generados De la plantilla En total Puedo mirarlo a eso Panalista Eh, no 20 de las 54 asistencias recibidas Han llegado de centros Sí Es algo que sé Marcan muchos goles de centros Muchísimos Casi todos los goles son de centros Laterales, tío Es increíble Bueno, no sé si hay algún sitio Donde se puedan mirar los expected goals Seguramente Sí Pero no lo encuentro En fin Voy a Voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí Este episodio Espero que os haya gustado Ha sido un episodio problemático Pero espero que la cosa vaya mejor En En el futuro La semana que viene seguiremos Y sin más ¡Suscríbete al canal!